Vamos a dar inicio a nuestra audiencia en registro, la número 12, agradeciendo a la representación de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia, a la representación del Estado mexicano por también estar siempre atendiendo nuestros llamados. Y un mensaje, unas disculpas, estamos con el tiempo muy salido del tiesto, diéramos esto, para entonces concentrar nuestras intervenciones, dándole de inmediato la palabra a la sociedad civil, haciendo un especial reconocimiento por la importancia que esta audiencia tiene para la comisión, un sistema que reconocemos que el Estado mexicano, incluso lo tenemos identificado como una buena práctica, contar con sistemas nacionales de atención a las víctimas, pero a veces es confrontar un poco la realidad con la que se enfrentan las instituciones o las normas, ¿verdad? Entonces, de ahí la trascendencia que tiene para la comisión poder tener este intercambio de posiciones en cuanto al tema del funcionamiento del sistema nacional y lo que representa para los peticionarios, para las víctimas, una respuesta efectiva. Entonces, le doy la palabra de inmediato a la sociedad civil, si se pueden identificar para que quede en nuestro registro. Gracias. Buenas tardes, señoras comisionadas, buenas tardes a la delegación del Estado mexicano y a las colegas de la sociedad civil. Soy Jimena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Mi intervención va a ser sobre todo para poner en contexto el surgimiento de la Ley General de Víctimas en el año 2012 y de qué manera esta norma buscaba cambiar el paradigma de relación del Estado con las víctimas, basada en el reconocimiento de su dignidad y situación de vulnerabilidad, así como las problemáticas que ha enfrentado en su implementación, sobre todo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y cómo desde nuestra experiencia, acompañando a colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas, se ha convertido en un mecanismo arbitrario que favorece la revictimización y reproduce el paradigma de la víctima ideal para el Estado, pues no ha logrado establecer procedimientos claros para garantizar los derechos de las víctimas y en este sentido, pues tenemos un ánimo propositivo en esta audiencia para transformar estas relaciones clientelares que han surgido en la implementación de la Ley General de Víctimas hacia relaciones basadas en el respeto a la dignidad y los derechos de las víctimas. Como seguramente saben, las víctimas de violaciones a derechos humanos en México y en particular los familiares de personas desaparecidas se han organizado históricamente para denunciar las violaciones a sus derechos humanos, impulsar la búsqueda y la investigación de las desapariciones desde los tiempos, la época de la mal llamada Guerra Sucia en México a finales de los años 60 e inicios de los 80. Durante la administración de Felipe Calderón en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada que generó un incremento, una incidencia masiva de desapariciones forzadas y por particulares y ejecuciones, las víctimas enfrentaban un proceso de revictimización, pues eran llamadas daños colaterales en la lógica de la militarización de la seguridad pública o eran estigmatizadas, señaladas de que tenían vínculos con la delincuencia organizada sin que existiera ninguna investigación de por medio. Enfrentaban la negligencia de las autoridades para la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas, la criminalización y en algunos casos incluso familiares de personas desaparecidas han sido ejecutadas frente a la falta de protección del Estado. En este contexto, las víctimas exigieron reconocimiento a su situación de vulnerabilidad y daño y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, así como un instrumento para garantizar sus derechos. Las víctimas se convirtieron en sujetos de derechos y como ellas mismas decían, se convirtieron en la piedra en el zapato, ¿verdad?, por su papel activo denunciando la impunidad y la corrupción. Entonces, la Ley General de Víctimas fue una exigencia de los colectivos de víctimas y de la sociedad civil, que fue aprobada en el año 2012 y publicada en el año 2013. A través de esta norma, las víctimas convirtieron una situación profundamente dolorosa y traumática en propuestas para generar mecanismos de no repetición para que otras víctimas no enfrentaran estos procesos de estigmatización, culpabilización. Y además, la participación de las víctimas en la elaboración de la ley ayudó a que la ley atendiera a las necesidades que las víctimas enfrentan en su búsqueda de justicia y también a brindar legitimidad a la Ley General de Víctimas. La publicación de la Ley General de Víctimas fue una oportunidad para el Estado para cambiar su actitud hacia las víctimas y empezar a construir una relación de confianza. Buscaba impulsar un cambio de paradigma en el que las víctimas dejaran de ver a los funcionarios públicos como alguien que les ayuda o les hace un favor y que depende de su sensibilidad al establecer las obligaciones del Estado y el derecho a la participación de las víctimas. La Ley General de Víctimas crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas que es un esquema de coordinación entre distintas dependencias del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que es el órgano operativo del sistema que a su vez está compuesto por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Registro Nacional de Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal con el objetivo no sólo de generar esquemas de atención y coordinación sino de lucha contra la impunidad. A continuación voy a abordar algunos de los problemas que se han identificado en la implementación de la ley. A seis años de la aprobación de la Ley General de Víctimas la Comisión Ejecutiva no ha logrado establecer criterios y procedimientos claros que den certeza a las víctimas. La atención continúa dependiendo desgraciadamente en muchos casos de que las personas tengan contactos, pertenezcan a colectivos o sus casos sean mediáticos y aún así encontramos respuestas inconsistentes y arbitrarias. Las víctimas enfrentan procesos arbitrarios, tiempos de espera inciertos y se ha subsumido en un esquema de trabajo clientelar, de simulación y paradójicamente de revictimización. Las víctimas que reclaman sus derechos también han sido tratadas como enemigos del Estado mientras la Comisión Ejecutiva reproduce el estereotipo de la víctima ideal que es la que se sienta y espera. Y en ese sentido, las víctimas nos han comentado mucho cómo se han encontrado al intentar acceder a sus derechos con el espere tantito que de pronto se convierte en horas y que termina sin que se garanticen sus derechos. La Comisión Ejecutiva ha padecido también la falta de conocimiento técnico y de vínculos para la participación de las víctimas en la definición de sus políticas y en ese sentido expresamos nuestra preocupación por el plan de reparaciones colectivas a víctimas de la mal llamada guerra sucia. También hemos observado la falta de comprensión de los impactos de los delitos y violaciones de derechos humanos y la impunidad que enfrentan las víctimas. Por ejemplo, hemos encontrado que solo se atienden padecimientos que se derivan del hecho victimizante pero no se comprende que hay padecimientos que ya existían pero que se agravan tras el hecho victimizante o algunos padecimientos aparecen con posterioridad como resultado del desgaste y el deterioro general de salud de las víctimas lo que una madre de un muchacho desaparecido llama la muerte silenciosa y en todo caso el deterioro socioeconómico general de las víctimas dificulta su atención. En el mismo sentido no hay medidas consistentes para atender enfermedades crónicas y otros problemas y las víctimas siguen siendo canalizadas a servicios como el seguro popular que ya están en sí mismos rebasados para atender la situación de la población en general. Encontramos que no cuentan con personal suficiente y capacitado por ejemplo asesores jurídicos o psicólogos situaciones de maltrato y tiempos de espera y las víctimas refieren como la atención es diferenciada cuando acuden solas y eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad pero también no se reconoce la participación colectiva de las víctimas. También la falta de coordinación entre oficinas centrales y las delegaciones complican los trámites para viáticos y traslados igual encontramos criterios arbitrarios para el apoyo a los traslados para mesas de trabajo diligencias búsquedas a las que acuden las víctimas o para los apoyos para la alimentación y el alojamiento la tardanza es un tema que las víctimas señalan mucho porque eso genera una situación de desgaste y de estrés adicional. Entonces tenemos una preocupación por la falta de respeto a la dignidad de las víctimas y sus derechos que se expresan en ciertas acciones las víctimas señalan cómo se cambian sus asesores jurídicos sin ser notificadas y de todos modos observan que hay un problema porque los asesores jurídicos se dedican a trámites administrativos y no a la representación de las víctimas en el proceso penal. En lugar de favorecer las medidas para que las personas superen la situación los impactos de la violencia y las violaciones a los derechos humanos y accedan a la verdad justicia y reparación se generan laberintos burocráticos incomprensibles para las víctimas que no permiten a las personas salir de ese lugar y las convierte en pacientes permanentes del Estado. Entonces el enfoque de derechos de las víctimas se ha reducido a un tratamiento arbitrario que termina en la buena voluntad y sensibilidad del funcionario público pero no es visto como una obligación. Por lo anterior solicitamos que en este contexto del nombramiento de la persona titular y en el contexto de esta nueva administración se construya se empiece a construir una relación de confianza con las víctimas y que se le apueste al fortalecimiento técnico operativo y presupuestal así como de recursos humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para lograr un sistema nacional de atención a víctimas a la altura de la crisis de violaciones a los derechos humanos y del movimiento de víctimas que fue quien impulsó todo este sistema. Buenas tardes Jeremy Renaud de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos también coordinador del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas presentaré un análisis sobre el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones locales con enfoque en el registro de víctimas la asesoría jurídica y el fondo de ayuda asistencia y reparación integral que son tres mecanismos previstos en la ley de víctimas a cargo de las comisiones. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sigue marcada por una gran debilidad institucional. La ausencia de un reglamento desde hace más de dos años ha propiciado discrecionalidad y opacidad por ejemplo en el otorgamiento de medidas de apoyo para víctimas. A mayo de 2019 la CEAB era señalada como autoridad responsable en 242 juicios de ámparo y se habían abierto 53 expedientes de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las cuales se emitieron dos recomendaciones. También se presentaron 476 denuncias ante el órgano interno de control relacionadas con el incumplimiento de la CEAB con sus obligaciones, maltrato en la prestación de un servicio, abuso de autoridad, conflicto de interés, abuso o acoso sexual, entre otros hechos. Ante esta crisis el Senado de la República citó a comparecer a su titular Jaime Rochin del Rincón, sin embargo en claro desacato el funcionario público no acudió a la comparecencia, renunció en junio pasado sin rendir cuentas. Es claro, un solo cambio de titular no resolverá las deficiencias estructurales de la CEAB. Por ello saludamos el ejercicio de revisión a fondo de la CEAB anunciado por el subsecretario Alejandro Encinas y esperamos ser informados a la brevedad sobre los resultados de la auditoría financiera y de gestión de la CEAB. El proceso de implementación de la Ley General de Víctimas a nivel local ha sido lento y opaco, sin consulta y participación de las víctimas y organizaciones civiles. Así fue, por ejemplo, en el proceso de aprobación de la ley en la Ciudad de México y en las recientes reformas que realizó el Congreso local. Nos preocupa que Guanajuato, la entidad federativa que encabeza el mayor número de homicidios dolosos del país, aún no cuente con una ley de víctimas pese a la insistencia de las víctimas y organizaciones. La implementación de la ley ha sido lenta por la falta de voluntad política de los gobiernos locales y por la falta de un liderazgo claro de la Federación. Diez estados siguen sin comisión de atención a víctimas como Puebla, Oaxaca y Chiapas. La mayoría de las comisiones locales existentes carecen de recursos financieros técnicos y humanos necesarios para su adecuada operación. Es el caso de la Ciudad de México que cuenta con menos de 15 personas. Existen delegaciones de la SEAB efectivamente en todos los estados, sin embargo, son ineficientes y se limitan a atender a víctimas del fuero federal. Las víctimas del fuero local en México son tratadas como víctimas de segunda, invisibilizadas y desprotegidas. La inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas sigue siendo lenta, burocrática, discrecional y revictimizante, lo cual obstaculiza su acceso a las medidas de asistencia y reparación integral. Hay personas que tuvieron que esperar hasta dos años para ser registradas como víctimas. 14 estados siguen sin registro estatal, lo cual invisibiliza a las víctimas del fuero común. Pese a que la mayoría de las víctimas del fuero común son la mayoría de víctimas en México, están subrepresentadas en el Renavish, solamente 5.747 víctimas del fuero común en el Renavish. A nivel nacional, a septiembre de 2019, se reportaba un total de 30.500 víctimas inscritas en el Renavish, un número que consideramos muy bajo en un país con tantas víctimas como México. Hablamos de más de 350.000 personas víctimas de homicidios dolosos y más de 40.000 desaparecidos en el país. Las víctimas se multiplican cada día, pero los apoyos no. La asesoría jurídica, la CEAP, cuenta con un total de 145 asesores jurídicos. Cada uno de esos asesores jurídicos gestionan alrededor de 105 expedientes. La carga de trabajo aunado a la rotación excesiva de personal ha impedido el adecuado acompañamiento jurídico de las víctimas. 15 estados del país aún no cuentan con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Los otros estados cuentan con un fondo estatal, pero muy limitado, lo cual hace inoperantes a las comisiones locales. Por ejemplo, la Comisión de Atención a Víctimas de Nayarit contaba en el 2019 con un fondo de 25 mil dólares. Con este recurso cubrieron gastos funerarios de personas que fueron localizadas en fosas clandestinas. De hecho, fueron unos cuantos casos y ya no quedaron recursos para brindar otras medidas de apoyo a las víctimas, como lo son las medidas de apoyo para traslado, vivienda, alimentación, becas para niños. Por ello, la mayoría de las comisiones locales hoy en día en México son elefantes blancos. Como Fabián Salvioli, relator especial de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, recomienda en su último informe, se requiere hacer asignaciones presupuestarias necesarias basadas en el universo de víctimas que existen y en expectativas de costos realistas. Hace una semana falleció a raíz de un cáncer el señor Gregorio Cano. Era padre de Pablo Cano, un marino desaparecido en Michoacán en el año 2010. Es un caso acompañado por ideas y el señor Gregorio Cano no pudo tener acceso a medidas de apoyo médicos por parte de la CIA porque le ha sido negado, porque no podía demostrar que su cáncer era derivado del hecho victimizante. Y observamos que muchas víctimas hoy en día siguen luchando a contracorriente bajo esa mirada insensible y pasiva del Estado en sus tres niveles de gobierno. Es triste y nos preguntamos cuántas víctimas más se van a morir sin nunca acceder a la verdad, justicia y reparación integral. La atención a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos en México por la trascendencia que tiene en el contexto actual debe erigirse ya como una verdadera política de Estado. Gracias. Nancy López, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Comisionadas, abordaré dos puntos fundamentales, la inoperancia del sistema de atención a víctimas y los obstáculos para la reparación integral. Comisionadas, las principales deficiencias en la atención a víctimas no son únicamente atribuibles a las fallas de la CEAP, sino a la falta de compromiso de todas las autoridades del Estado mexicano a quienes no les ha permeado el contenido de la ley general. No se ha logrado conformar un sistema de atención a víctimas y en consecuencia de esto, ante los ojos del resto de las instituciones, la CEAP es el fondo de reparación y el único responsable de su trato. La importancia del sistema de atención a víctimas radica en que debía ser la instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar política pública de apoyo para víctimas. De acuerdo a la ley general en su artículo 82, este se conforma con la representación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como representación de las comisiones de víctimas federales y estatales. Estos debían de sesionar cada seis meses. Actualmente, el panorama es desolador. A cinco meses de que renunciara el titular de la Comisión de Atención a Víctimas, no solo no ha sido una prioridad en la agenda legislativa, el elegir un nuevo titular, sino que a casi un año de que iniciara en funciones el nuevo gobierno federal, no se ha cumplido con la obligación del que el presidente de la República convoque y encabece el sistema de atención a víctimas. De acuerdo al informe de la Comisión Ejecutiva, esta concluye que de continuar con esta dinámica de inoperatividad del sistema de atención a víctimas, el riesgo es que la comisión se concluya en un programa de corte asistencialista, más allá de una política de Estado que atiende y repare. En temas de reparación, los estándares que establece la ley son muy altos. El acceso a la reparación para que una víctima pueda llegar a él requiere que tenga una sentencia, una recomendación de un organismo público de derechos humanos o una decisión de un organismo internacional. Estos requisitos establecidos en la ley hacen del sistema de reparaciones un sistema excepcional para el contexto actual mexicano. Por su parte, las reparaciones emitidas por la SEAP federal han concluido en meras compensaciones, en consecuencia de que al no considerarse un poder vinculante por parte de la SEAP sobre otras instituciones responsables de la ejecución de medidas de reparación y al no existir una coordinación con el resto de las instituciones de gobierno, la SEAP ha optado por tomar la postura más fácil y menos reparadora, la de emitir resoluciones en las que sólo se determinan acciones cuya ejecución depende sólo de ella. Con esta política resultan tibias las determinaciones en temas de acceso a la justicia al no contemplar medidas de coordinación con la Fiscalía General de la República. Las medidas de satisfacción no contemplan las peticiones hechas por las víctimas y no existen medidas de no repetición. Es necesario enfatizar que al interior de la SEAP además no se contempla un mecanismo de seguimiento a sus propias resoluciones. Por esta razón vemos que ha sido necesario el litigar frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estos obstáculos lo cual genera una carga que no puede ser sostenida por las víctimas que no son acompañadas por organizaciones de la sociedad civil. Me reservo las observaciones a la Comisión Interamericana para la réplica. Se lo agradezco. Muchas gracias. La palabra al Estado. Buenas tardes distinguidas comisionadas a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan señoras y señores. El Estado mexicano primeramente agradece la convocatoria de la Comisión a esta audiencia y así mismo a los poticionarios por haberla solicitado puesto que consideramos que es un foro en el que podemos establecer y fortalecer puentes con las organizaciones de la sociedad civil para contribuir al fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano que tienen como atribución la atención de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Igualmente reafirmar el compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y asumiendo por supuesto sus retos. Como parte de la Delegación Mexicana en la mesa nos acompañan la doctora Ana Pamela Romero Guerra quien es directora general de la Asesoría Jurídica Federal y encargada de la Dirección General de Atención Inmediata y de Primer Contacto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Igualmente acompaña el maestro David Uribe director de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos también de la Comisión Ejecutiva y por parte de la Secretaría de Gobernación la licenciada Georgette Rosas igualmente por parte de la Cancillería la licenciada Ana Paula Lavalle. Voy a dar la palabra a la doctora Romero. Muchas gracias a todas a todos presentes gracias comisionadas gracias a la sociedad civil la situación de derechos humanos que vive en nuestro país en relación con los altos índices de inseguridad y violencia ha provocado un elevado número de víctimas tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos es por ello que consideramos que la atención asistencia y reparación de las víctimas debe ser una prioridad para el Estado mexicano asimismo el Estado mexicano comparte los obstáculos y los retos que plantean las organizaciones de la sociedad civil en la presente audiencia pues la dimensión de dicha problemática requiere de la voluntad y el trabajo conjunto de todas las instituciones que conforman al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a efecto de atender debidamente las demandas de verdad justicia y reparación de las víctimas en ese sentido consideramos importante destacar en primer lugar que en cumplimiento a lo dispuesto por las reformas constitucionales de 2008 en materia de justicia penal y de 2011 en materia de derechos humanos derivado del trabajo coordinado entre las víctimas la sociedad civil y las instituciones estatales en enero de 2013 se expidió la Ley General de Víctimas que en conjunto con sus reformas de mayo de 2013 y enero de 2017 buscan cumplir el propósito de garantizar efectivamente los derechos de las víctimas ahora bien la Ley General de Víctimas crea efectivamente al Sistema Nacional de Atención a Víctimas conformado por los tres órdenes de gobierno de todo el aparato estatal con la finalidad de implementar las medidas de protección ayuda asistencia atención y acceso a la justicia a la verdad y a la reparación integral de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos es decir persigue una perspectiva transversal de atención a víctimas en materia de salud vivienda desarrollo social y educación por su parte la Comisión Ejecutiva fue pensada y construida como órgano operativo y rector del sistema con el propósito de garantizar que las acciones se implementen con oportunidad y eficiencia en ese sentido se trata de una institución única en su especie con relación a aquellas que existen en la región pues tiene bajo su tutela la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de delitos del ámbito federal en virtud de lo anterior nos referimos a los principales obstáculos y desafíos a los que se ha enfrentado la CEABA el primero respecto a la operatividad del sistema nacional de víctimas debe señalarse que en efecto a pesar de que el pleno del sistema no se ha reunido desde su instalación la CEABA ha logrado que opere materialmente a partir de las recurrentes solicitudes a las diversas instituciones para que las víctimas sean atendidas en cuanto a sus necesidades de salud trabajo educación y vivienda con un promedio de 500 vinculaciones mensuales que realiza la dirección de atención inmediata y primer contacto esto es poner en marcha de manera efectiva al sistema día con día en segundo punto ante el retardo de la emisión de leyes locales en materia de víctimas y en la creación de comisiones de víctimas locales la CEABA ha brindado a las entidades federativas asistencia técnica y ayuda en la gestión de recursos del orden federal a través por ejemplo de su programa denominado fortalecimiento de asesorías jurídicas perteneciente al fondo de aportaciones para la seguridad pública cabe destacar que al mes de agosto de 2019 existen 21 instituciones públicas de atención a víctimas instaladas a nivel nacional en tercer punto respecto al reglamento de la ley general de víctimas debe señalarse que desde marzo de 2017 la CEA comenzó con las acciones para la emisión del anteproyecto que se propondría al ejecutivo federal por lo que se recabó la opinión jurídica de 29 dependencias y entidades de la administración pública federal y se sometió dicho anteproyecto a un proceso de consulta pública y entidades de consulta pública a colectivos organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de atención a víctimas así como al proceso de mejora regulatoria establecido en la ley sin embargo la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó de nueva cuenta las evaluaciones de impacto presupuestario por lo tanto actualmente se realizan las gestiones necesarias para obtener la totalidad de las evaluaciones a efecto de que la Procuraduría esté en posibilidad de generar el dictamen que permita continuar y finalmente concluir el trámite de emisión del reglamento en el cuarto punto respecto al reconocimiento de la calidad de víctimas las organizaciones de la sociedad civil como lo han expuesto consideran que la CEA ha sido omisa en ejercer su atribución prevista en el artículo 110 de la Ley General de Víctimas lo que ha generado retardos en la inscripción de las víctimas ante el RENAVE sobre dicho planteamiento es importante señalar que el artículo 110 de la Ley General debe interpretarse de manera armónica sistemática y funcional con todos aquellos artículos que establecen y definen las atribuciones y la naturaleza de la Comisión Ejecutiva en efecto contrario a lo que ocurre con las otras autoridades previstas en el artículo 110 de la Ley General las cuales cuentan con la naturaleza común de ser autoridades ministeriales jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales la CEAB no tiene facultades de investigación que le permitan declarar la existencia de un delito o de violaciones a derechos humanos y consecuentemente de un daño debe tomarse en consideración lo señalado en el artículo 4º de la citada ley el cual establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos asimismo en el apartado de definiciones de la ley general en el artículo 6º se señala que se entenderá como hecho victimizante aquellos actos o omisiones que dañan menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos por lo tanto si la ley general no le otorga características jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales a la comisión ejecutiva para estar en posibilidad de acreditar la existencia de un hecho victimizante el ejercicio de la atribución establecida en el artículo 110 de la misma se vuelve en efecto inoperante en los términos pretendidos por diversas autoridades por supuesto por la sociedad civil y por las propias víctimas sin perjuicio de lo anterior debe señalarse que la CEAB sí ejerce aunque de manera limitada y supletoria la atribución establecida en el citado artículo al reconocer y registrar a víctimas indirectas a partir del parentesco que tengan acreditado respecto de la víctima directa a pesar de no haber sido mencionadas expresamente como tal por la autoridad que declaró la existencia del hecho victimizante asimismo la CEAB está facultada para valorar las solicitudes correspondientes que le realicen directamente las víctimas para lo cual podrá requerir la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades federales a partir de la cual determinará la procedencia del reconocimiento de calidad de víctima conforme a lo dispuesto por los artículos 95 en su fracción octava 101 y 110 de la ley general y los artículos 36 y 38 del estatuto orgánico en los casos en los que ninguna de las otras autoridades a las que hace referencia el artículo 110 hayan reconocido la calidad de víctima fuera de estos casos señalados anteriormente se estima que la preocupación expresada por la sociedad civil es muy importante y debería ser materia de un debate abierto y en su caso de una reforma legal para que establezca los criterios específicos bajo los cuales la CEA podría determinar la existencia de daños como consecuencia de delitos o violaciones de derechos humanos facultad que como se ha mencionado no sólo es inexistente sino que de ejercerse inapropiadamente podría afectar las determinaciones de las autoridades judiciales o ministeriales que sí la tienen de igual manera debe destacarse que si bien es cierto que el personal resulta insuficiente para atender el universo de víctimas que tenemos por ejemplo en la asesoría jurídica federal un aproximado de 16 mil expedientes en este año se han tomado medidas internas para reestructurar las áreas en área de privilegiar las direcciones generales de la asesoría jurídica federal y de atención inmediata y primer contacto por lo cual por ejemplo en comparación de los 33 asesoras y asesores jurídicos con los que se contaba en la ciudad de México en agosto de 2018 actualmente contamos con 49 en las oficinas centrales contando como mencionaban en su intervención con un total de 147 en todo el país aún con estos cambios reconocemos que el promedio de 109 casos por asesor y asesora es excesivo no obstante se han redistribuido las funciones de manera interna para minorar las cargas administrativas al personal que hace trabajo técnico y jurídico personalmente hemos verificado que la asesoría jurídica se dedique a un trabajo técnico jurídico de representación y que no realice trámites que pueden ser hechos por personal de naturaleza administrativa esa es la redistribución que se hizo este año esta insuficiencia también ha tenido un impacto de los centros de atención integral instalados en cada una de las 32 entidades federativas los cuales atienden en las áreas de salud trabajo social y brindan también representación a través de la asesoría jurídica ahora bien a pesar de todos los obstáculos y desafíos a los que se enfrenta esta institución resulta necesario señalar algunos avances en materia de atención asistencia y reparación integral del daño en principio debe decirse que con el propósito de brindar una atención con enfoque diferencial a partir de octubre de 2017 la asesoría jurídica federal se ha reestructurado en distintas direcciones especializadas en materias estratégicas como secuestro desaparición por particulares y desaparición forzada trata de personas tortura personas defensoras de derechos humanos y periodistas violencia de género y litigio en derechos humanos asimismo actualmente se cuenta con una unidad de análisis forense y una de personas en contexto migratorio por otro lado respecto al registro nacional de víctimas debe señalarse que si bien la ley general de víctimas no contempla un plazo para la emisión del acuerdo de inscripción lo cierto es que resulta supletoria a la ley federal de procedimiento administrativo que establece en su artículo 17 un plazo máximo de tres meses para que se resuelva sin perjuicio a lo anterior el RENAVI ha logrado optimizar y reducir el proceso de inscripción en un 61.3% partiendo con 23 días que se tardaba en el primer trimestre de 2016 en promedio a 8. días al primer trimestre de 2019 asimismo debe destacarse que la CEA ha suscrito 23 convenios con entidades federativas para la transmisión de información al RENAVI y ha solicitado a los titulares de las secretarías de estado que informen a la CEA si cuentan con registro de víctimas por su parte en materia de reparación integral del daño del 1 de enero de 2015 al 30 de agosto de 2019 la CEA ha emitido 482 resoluciones por las que se atendieron a 2.358 víctimas lo que implica una erogación total de casi 60 millones de dólares ahora bien cada una de estas medidas se ha implementado a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud las circunstancias y características del hecho victimizante o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos las cuales se cubren a cargo del fondo de asistencia ayuda y reparación también es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en la ley tanto los términos como los montos determinados por la autoridad administraria la autoridad judicial o el organismo nacional o internacional de protección de derechos humanos han sido tomados en cuenta de igual forma en la elaboración de los planes de reparación integral se contemplan los principios de enfoque diferencial especializado dignidad igualdad y no discriminación máxima protección y complementariedad en especial los establecidos por la corte interamericana de derechos humanos tomando como eje rector el principio por persona por otro lado conviene señalar que los planes de reparación se implementan según sea el caso por las unidades administrativas de la ceab a través de vinculaciones con las diversas instituciones de la administración pública en este sentido toda vez que las determinaciones de la ceab no son vinculantes las medidas que involucran a las autoridades responsables están supedistadas a la colaboración interinstitucional de igual manera consideramos importante señalar que la comisión ejecutiva tiene competencia de atraer aquellos casos de víctimas de delito del fuero común o violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos del órgano estatal para ayudar a atender asistir y en su caso cubrir una compensación subsidiaria por lo tanto entre 2017 y 2019 se han emitido 49 determinaciones de atracción de asuntos del fuero local basadas en la experiencia del personal que conforma a la ceab y que trabaja diariamente en la atención a víctimas así como en las observaciones que han realizado los distintos comités de Naciones Unidas ante las recientes sustentaciones del Estado mexicano y en la presentación de las organizaciones solicitantes coincidimos en primero la necesidad de establecer un esquema de sesiones permanentes del sistema de atención a víctimas fortalecer la participación de los gobiernos estatales en la operación del sistema en relación a los asuntos de su competencia continuar con el desarrollo de criterios que faciliten los procedimientos que permiten a las víctimas acceder a los recursos del fondo de ayuda asistencia y reparación integral mediante la eliminación de los requisitos innecesarios o excesivos para la solicitud de recursos así como la comprobación de los mismos el fortalecimiento de los equipos de asesoría acompañamiento y representación jurídica así como de atención inmediata y primer contacto al ser los pilares fundamentales para la atención y seguimiento de los casos también es importante fortalecer al área del comité interdisciplinario evaluador quienes elaboran los proyectos de dictamen de reparación integral compensación subsidiaria y medidas establecer criterios para la integración de un expediente único de víctimas con el propósito de eficientar los procedimientos garantizar que las medidas de reparación integral de la comisión ejecutiva se adopten en conjunto con las víctimas que sean implementadas por las instituciones públicas involucradas con el propósito de abandonar la visión estrictamente pecunaria de dichas resoluciones y establecer mecanismos formales de escucha y consulta permanente con víctimas individuales y colectivos y organizaciones de la sociedad civil lo anterior da cuenta de la preocupación que compartimos con las demandas de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de una política integral de atención a víctimas de carácter prioritario que permita desde una dimensión individual que las víctimas retomen su proyecto de vida y obtengan verdad justicia reparación y por otra parte lograr consolidar la reconstrucción social a través de la responsabilidad compartida entre las autoridades finalmente a pesar de las deficiencias a pesar de los retos quisiera reconocer queremos reconocer y en lo personal encarecidamente agradecer el trabajo de todas las personas que día con día atienden a las víctimas de nuestro país quienes a pesar de estos retos que hemos nombrado se dedican física y mentalmente a dar lo mejor de sí mismas para la atención de todas las personas usuarias así también reiterar nuestra sincera vocación y preocupación de mejorar para estar a la altura de los derechos de nuestras víctimas muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra a las comisionadas la comisionada no va no tiene pregunta la comisionada Flavia buenas tardes a todas y a todos mis saludos especiales a la representación de la sociedad civil a la representación del Estado primero valorando esta iniciativa de evaluar en estos seis años cuáles son las luces y sombras de la ley de la implementación del proceso de implementación de la ley general de las víctimas y de la comisión el sistema nacional de atención a las víctimas yo tengo dos reflexiones la primera con relación a los desafíos y obstáculos entonces aquí la sociedad civil identificó como obstáculos la opacidad la ausencia de criterios transparentes eficaces que hay una los procesos son lentos burocráticos no hay la participación de las víctimas además hay una óptica más asistencialista que es propiamente de derechos y ausencia de coordinación y colaboración necesaria y finalmente la otra crítica que 10 Estados no cuentan con la comisión o sea hay el reto de federalizar yo que soy de Brasil comprendo muy bien los desafíos de la federalización de la capitalización de la política pública entonces me gustaría escuchar tanto la sociedad civil cuanto el Estado sobre las propuestas porque al fin el Estado planteó propuestas sesiones permanentes impulsar diálogo con los gobiernos de los Estados revisionar los criterios los recursos entonces el paquete de soluciones de propuestas planteadas al fin por el Estado parece suficiente a la sociedad civil o hay puntos ahí a ser no enfatizados para como siempre nuestra presidenta siempre enfatiza este es un momento muy privilegiado hay siempre logros hay siempre impactos reales de las audiencias de un acercamiento de identificar estrategias para impulsar el fortalecimiento del proceso de implementación del sistema nacional de atención a las víctimas en México y de la ley y me gustaría también escuchar más al Estado a su vez con relación a las críticas de la sociedad civil si hay puntos además de las propuestas hechas al fin si hay otros puntos a ser añadidos en reacción a las críticas de la sociedad civil yo pienso que es un marco no central para los derechos humanos la ley general de víctima no son todos los Estados que no adotaron la ley pero siempre hay la ley y el desafío de su implementación de su institucionalidad y además teniendo en cuenta la cláusula federativa entonces son mis observaciones muchas gracias presidenta gracias Flavia yo voy a hacerle también algunas precisiones y voy a partir de la importancia creo que eso lo señaló la sociedad civil la importancia de la articulación cómo están realmente las instituciones responsables trabajando porque si bien el sistema nacional tiene que hacer una vinculación con todo el resto de las instituciones el sistema es el rector el sistema es quien debe dictar esas líneas de trabajo con las víctimas con sus familiares etcétera pero tiene que articular con las instituciones está todo el problema de salud está todo el problema del apoyo técnico para el manejo de sus casos y señalaba la participación entre el Estado que no es vinculante ahí quisiera tener una precisión esto es una ley la ley de protección a las víctimas es una ley nacional tiene la complejidad de los estados propios de los estados federales pero si no hay este concepto de responsabilidad institucional no va a haber articulación porque cada quien va a responder es a su realidad y la idea de tener un sistema nacional es para que haya una vinculación de todas las instancias responsables para atender ese concepto de integralidad para la protección de las víctimas entonces me parece que se pudiera hacer un punto para el análisis de las propuestas creo que había una propuesta hay también una propuesta de análisis para adecuar para el mejoramiento de la aplicación del sistema y ese es un elemento clave hay una responsabilidad de todas las instancias este es el concepto y yo decía el sistema nacional de víctimas yo lo he puesto en mis conferencias como una buena práctica de efectividad del cumplimiento de las recomendaciones de la comisión pero esto es más allá que el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión entonces ¿qué es lo que va a garantizar esto? es la articulación institucional si eso no funciona habrá un centro de salud o una respuesta en alguna instancia estadual de un estado en términos de responder bien en materia de salud pero hay otras que no entonces el tema de la obligatoriedad el tema de la responsabilidad interinstitucional me parece que si el sistema es el ente rector tiene que tener tiene que procurar una fuerza vinculante con el resto de las instituciones ese es un punto el siguiente es lo que se acaba de señalar que también ya lo planteó la comisionada Flavia hay una serie de propuestas para el mejoramiento de la atención a las víctimas con este concepto de integralidad entonces la recomendación es analicemos juntos estas líneas de acción que pueden dar el desarrollo de un proceso para el mejoramiento del sistema pero eso tiene que ser en coordinación y la comisión se ofrece también para coadyuvar con ese trabajo de articular entonces a mí me gusta mucho la palabra articulación antes no usábamos esa palabra todo el mundo hablaba de la coordinación pero nos dimos cuenta que nadie coordina o que es lío para que se coordine entonces articular indica que cada quien mantiene sus responsabilidades yo no tengo por qué interferir en el trabajo que hace el sistema educativo pero el sistema educativo tiene que ser parte de esa institucionalidad y de esa integralidad de un sistema de protección y de atención a las víctimas con esa con esa concesión entonces mi propuesta es analizando las propuestas presentadas que me parece que son positivas que hay una una identificación de realidades que hay que atender entonces en coordinar unas jornadas de trabajo con las organizaciones con las propias víctimas las víctimas tienen que ser actores porque si no son actores protagónicos esa consideración del tratamiento es de el servicio son beneficiarios y aquí está esto les toca y esto es lo que vamos a hacer pero cuando son protagónicas de su respuesta pueden entonces plantear esa realidad que debe ser traducida en un plan de acción en las líneas de trabajo que se van a que se deben desarrollar entonces esos puntos para oír sus consideraciones si es viable que realicemos un cronograma de trabajo una hoja de ruta para dos tres reuniones que nos permitan evaluar las propuestas que tiene la sociedad civil las propuestas que pueden darnos las víctimas como protagonistas de esta de esta de esta acción y el propio Estado entonces adiós ya está llegando la gente de la otra audiencia bien voy a darles tres minutos a cada uno solo para una precisión de cómo ven esta fórmula que pudiéramos atender y sus reflexiones finales muchas gracias comisionada presidenta coincidimos completamente con todas sus observaciones sin duda alguna lo que más nos preocupa el día de hoy es la falta de la presencia del poder ejecutivo legislativo y judicial cuando se habla sobre atención a víctimas el día de hoy una vez más han dejado a la comisión ejecutiva sola sin saber sin saber cuáles son las responsabilidades de las otras autoridades del gobierno federal frente a la atención a víctimas sobre lo que comenta la posibilidad de trabajar en conjunto por supuesto nosotros tenemos identificadas por lo menos una serie de necesidades que nos gustaría señalarle a la comisión ejecutiva la primera de ellas es la necesidad de la creación de una unidad de análisis de atención y riesgo para víctimas al interior de la CEAF que el presidente de la república cumpla con sus obligaciones conforme a la ley de víctimas y convoque cada seis meses al sistema nacional de víctimas para lograr justo una comisión un sistema de atención a víctimas integral que el estado mexicano garantice recursos suficientes para que el personal de la CEAF y sus homólogas en los estados cuenten con personal suficiente capacitado para atender las necesidades como lo ha hecho con el sistema nacional de búsqueda en donde ha inyectado directamente recursos para fortalecer las comisiones estatales también vemos importante que se creó un programa administrativo de reparaciones emergente que sea además complementario al sistema nacional de víctimas y establecer por supuesto un cuerpo de responsabilidades administrativas a quienes incumplen con sus obligaciones conforme a la ley de víctimas de esto es importante para que todos conozcan cuáles son sus obligaciones pero también cuáles son sus sanciones de no cumplir con lo establecido en la ley lo que vimos hoy son cosas importantes señoras comisionadas no son cosas menores vimos víctimas que han muerto por falta de atención en salud que no han sido atendidas derivado de un uso muy estricto de la ley de víctimas hemos visto víctimas que han sido ignoradas y que han recibido maltrato es necesario cambiar la forma en que ha trabajado la comisión de víctimas y es necesario repensar cómo se ha trabajado para que el siguiente comisionado no repita estas fallas muchas gracias saludamos el ofrecimiento de asistencia técnica y por supuesto que lo queremos aprovechar así mismo reconocemos la disposición del estado nada más quiero enfatizar que en México en el contexto de impunidad que enfrentamos las víctimas de delito son automáticamente víctimas de violaciones a los derechos humanos y necesitamos un sistema que tenga una mirada como ya mencionó mi colega de un mecanismo administrativo de reparación y destacar la urgencia de un mecanismo administrativo de reparación para las víctimas de la guerra sucia entre los años 60 y 80 porque las víctimas están muriendo sin verdad sin justicia y sin reparación gracias al estado muchas gracias para nuevamente reiterar que el estado reconoce la amplitud de los retos que presenta la implementación de la ley general de víctimas el gobierno de la república además informa que se están llevando a cabo actualmente dos auditorías para revisar el manejo de los recursos públicos en dicha institución justamente intentando atender estos retos que se está en proceso de nombramiento de la nueva persona titular actualmente hay una terna propuesta por el poder ejecutivo al senado de la república quien es el órgano del estado que deberá realizar esta designación y que sucederá o deberá suceder en las próximas semanas una vez nombrada la nueva persona titular de la institución se hará una revisión integral del funcionamiento de los procesos y de los recursos así como de la normativa para tomar decisiones de política pública en relación con la atención a las víctimas se reinstalará inmediatamente posterior al nombramiento de la nueva persona titular el sistema nacional de atención a víctimas con la fidanidad de entre otros temas asumir una política nacional de atención a víctimas y coincidimos y apreciaríamos los comentarios también que tenga la CIDH que además conoce perfectamente los retos que hay en la implementación puesto que la reparación de víctimas reconocidas en informes de fondos y sentencias del sistema interamericano son también coadyuvadas por parte de la CEAB como una de las instituciones del estado mexicano pasaría la palabra a mi colega de la comisión ejecutiva de atención de víctimas muchas gracias comisionadas presidenta organizaciones de la sociedad civil coincidimos y celebramos que las propuestas sean digamos compartidas por todas y todos nosotros nada más enfatizar que en los últimos cinco meses la comisión ejecutiva ha recibido nueve auditorías no solamente en términos de uso de recursos sino también en materia de cómo se implementan los procesos de atención de desempeño de reparación estamos a la espera de los resultados y de las observaciones para que por supuesto de manera transparente y pública podamos hacer cuenta de esas observaciones y mejorar el funcionamiento en el tema de la salud también este año se propuso se empezó a digamos a platicar y a publicar hacer pública una propuesta de reforma que cambia el criterio que establece la ley que dice derivado del hecho victimizante para poder ponerlo relacionado con el hecho victimizante el área médica de la comisión ejecutiva realizó un estudio de casos de todos los expedientes que ha atendido para identificar las principales afecciones que si bien no son derivadas del hecho victimizante tienen una relación estrecha o como comentaban los miembros de la sociedad civil se agudizan con el hecho victimizante y bueno estamos nosotros también totalmente convencidas de que la participación de la comisión en este mecanismo será fundamental para nuestra mejora muchas gracias muy bien muchas gracias reitero nuestra nuestro anuencia nuestro compromiso para trabajar juntos y poder buscar entonces los mejores los mejores resultados que es lo que ambos requerimos muchísimas gracias seguimos por terminada esta audiencia gracias CC por Antarctica Films Argentina